Encuentro en las tres cruces del municipio Higüey, provincia de la Alta Gracia. Estoy en el parque Los Trinitarios, construido por la alcaldía Higüey, el alcalde Rafael Barón de Cholitín. Ahí vemos la estatua en el medio, Juan Pablo Duarte y Díez, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Esos son nuestros trinitarios que participaron en la independencia de la República Dominicana. Y también vemos los euros que participaron ahí, los diferentes bustos o estatua. Y nosotros donde está la noticia ya estamos. Más noticias con Benjamín, gracias a la oficina de abogado Félix Baudilio, gracias a Castillo Motoprétamo. El representante de la Honda 2022-2023, Castillo Motoprétamo. El que presta y el que vende motores con facilidad. Por el momento es todo lo que tengo. Más noticias con Benjamín.